Bueno, vamos a seguir respondiendo a preguntas de las redes sociales. Vamos a hablar ahora del método anticonceptivo trimestral, que es un inyectable. El inyectable cada tres meses, como se conoce más popularmente. Nos llegó una pregunta acerca de este método que dice si es normal el sangrado después de la inyección durante un mes. Quieren saber si este sangrado se va a mantener, se va a cortar, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, vamos a explicar, excepto que la inyección trimestral dura tres meses. Por lo tanto, si yo me pongo una inyección, el efecto lo voy a tener tres meses. Ahora, la inyección trimestral en algunos pacientes puede generar algunas complicaciones, como estos sangrados irregulares. Puede que sangre, no sé, cada dos semanas. Puede que, como esta amiga que nos consultó, que sangre un mes completo. Puede que sangre los tres meses completo, ¿ya? Lamentablemente, no te puedo, no puedo adivinar si vas a seguir sangrando. Tal vez la regla se corta, tal vez no, ¿ya? Ahora, por eso es importante que vayas a tus controles. Lo más probable es que quien te lo indicó, te dejó citada, ¿cierto? A un control posterior para poder resolver dudas y evaluar si es necesario, ¿cierto? Dependiendo de cuánto estás sangrando, porque obviamente no es lo mismo estar con una hemorragia que tal vez estar sangrando todos los días un poquito. Entonces, todo eso hay que evaluarlo y dependiendo de eso, si se le puede dejar algún medicamento que te ayude a cortar el sangrado. O se puede esperar un poco más a ver si el anticonceptivo se regula, ¿ya? Y deja de causar este sangrado irregular, ¿ya? Así que mi consejo es que consultes, ¿ya? Si es mucho sangrado, consultes con tu tratante para evaluar si se puede hacer algo para que se corte. Y si estás sangrando de poquito, hay que evaluar si eso va a parar finalmente o no. Y antes de que te pongas otra inyección, ojo con eso, pregunta, ¿ya? No te vayas a inyectar la segunda dosis si has estado con estos problemas sin consultar antes, porque puede ser que te inyecten nuevamente y pasa lo mismo, ¿ya? Así que eso, sigan consultando y nosotros felices de responder sus preguntas.